El Espíritu Santo Yacoswell.net en inglés Nuestra radio Sinjatorá Y el canal de Youtube Shalom 132 Usted encontrará videos, audios y apuntes Que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza Nosotros en esta congregación, en esta guilá No hacemos negocio con la palabra Del Todopoderoso Y hágalo pronto porque los tiempos prácticamente Ya terminaron Nos quedamos hace 15 días O hace 8 días, perdón Bendito es el nombre de la vaca 2 En los salmos graduales Y es muy importante que terminemos el estudio De los salmos graduales Y vamos para el salmo 131 Amado Sahim Para que podamos seguir entendiendo El por qué nosotros Debemos de leer salmos Porque los salmos nos elevan La espiritualidad Estando en oración así también En ayuno y leyendo salmos Se aumenta la espiritualidad Pero sobre todo entendiendo ¿Qué quieren decir los salmos? El salmo 131 Cuando lo tengan me dicen Un omein amado Sahim Bueno Recuerdan que eran 15 escalinatas Para llegar hacia el Bechamibdash Hacia el templo Y entonces en cada escalón Se leía un salmo Anoten ustedes por favor En sus apuntes Porque les va a servir así Es una afirmación Anótelo Es una afirmación de David Del rey David Dawid Que él No había sido orgulloso Él no había sido orgulloso Es muy importante eso Para cada uno de nosotros Entonces aquí David Está afirmando Que él no había sido orgulloso Pueden poner un punto y coma Si quieren Y habla De su confianza Es muy importante Y la esperanza En el Adon Yahweh Sebaot Habla de su confianza Y la esperanza Y estamos en estos 40 días De Teshuvah Habla de su confianza Y de la esperanza En el Adon Yahweh Bendito es su nombre El verso 1 y el verso 2 Habla de humildad Vayan anotando amados Sahim El verso 1 y el verso 2 Hablan de humildad Ahora Hay un audio Ustedes me dicen Cuanto pueda continuar Hay un audio Que titule El Orgullo Y dice en Mishle No vamos para allá No vamos a abrir El libro de Proverbios Dice que El Eterno da gracia A los humildes O sea Concede Rahamim Y resiste A los soberbios Así está Entonces Pero ¿Cómo podemos definir El orgullo De una manera espiritual? O sea Según la bendita Torah ¿Cómo? Porque tenemos que tener En cuenta Que nuestro Nuestro Adon Nos ha dado su palabra Y entonces Nos debemos de regir por ella Pueden anotar ustedes Por favor Esta definición El Orgullo Es querer Vivir Independientemente De Elohim Eso es Orgullo El Orgullo Es querer Vivir Independientemente De nuestro Elohim Yahweh Y eso Es Desobediencia A su Torah Desobediencia A su palabra Ese es el Orgullo ¿Ya lo anotaron? A ver Lean la frase completa Por favor Omen Eso es Desobedecerlo Eso es Desobediencia Ahora Nosotros No anoten esto Nosotros Nos basamos A la Torah Una persona Que no se basa A la Torah Es orgullosa Desea yo En el tema Del Orgullo Que es el primer pecado Porque es el pecado De Hasatán Y de ahí Salen Todos los pecados Todos Todos los pecados No hay un solo pecado No hay un pecado No hay un solo pecado No hay un solo pecado que no salga del orgullo Si El salmista Tenía ojos Tenía ojos enaltecidos En el 18 El salmista El salmista El salmista El Eterno No quiere eso Los ojos altivos Vamos al salmo 101 Por favor Vamos para allá Salmo 101 Y en el verso 5 Vamos para allá Salmo 101 Verso 5 Cuando lo tengan Me dicen Un Amén Dice Al que solapadamente Infama a su prójimo Yo lo destruiré Aleluya No sufriré Al de ojos altaneros Ni de corazón vanidoso Todos Amén Es algo que aborrece El Eterno Los ojos altivos Altaneros Vamos allá A proverbios Ahora sí Vamos a proverbios En el 6 Vamos para allá Proverbios 6 Muy importante eso 6 17 Pero vamos a empezar Con el El verso 16 Cuando lo tengan Nos detenemos tantito Proverbios 6 Verso 16 Y 17 En el tema Del orgullo Yo ministro Que el que El último Que se da cuenta Es como el mal aliento El último Que se da cuenta Que tiene mal aliento Es el que Lógico El que lo tiene El orgulloso El orgulloso No se da cuenta Porque está endemoniado Así tal cual No es una enfermedad No es que sea Altanero Por ser altanero Es que está endemoniado Se desobedece al eterno Y se mete en demonios Porque es orgulloso Es altanero Quiere Presumir Lo que tiene Y hasta de lo que no Tiene O sea A ver Proverbios 6 16 Cosas aborrece Yahweh Y aún 7 Abomina su alma Los ojos altivos La lengua mentirosa Las manos derramadoras De sangre inocente Nada más Todos el 17 Amados por favor Omen Ahora vamos hacia Proverbios 30 Verso 13 Los ojos altivos Es que eso es Característico Y hasta el levantamiento De cejas Y de eso ya hemos Hablado mucho O algo Vete en el espejo No sea que seas tú Proverbios 30 Verso 13 Lo tienen Hay generación Cuyos ojos son altivos Fíjate muy bien Como dice No dice que hay personas Esto es generacional Los demonios van así Conozco familias Enteras De Goím Desde los bisabuelos Fíjate Los abuelos Los padres Y los hijos Con ojos altivos Eso lo conozco Lo he visto Generaciones Hay generación Cuyos ojos son altivos Y cuyos párpados Están levantados En alto La ceja A ver todos El 13 Omen Ahora vamos Hacia el salmo Que nos compete Salmo 131 Salmo Vamos para allá Salmo 131 Entonces lo primero Que está reconociendo El rey David Abba No he sido orgulloso Etcétera Ahorita vamos a ministrar Si tienen salmo 131 Amados Yahweh No se ha envanecido Mi corazón Ni mis ojos Se enaltecieron Ni anduve en grandezas Ni en cosas demasiado sublimes Para mí A ver todos El verso 1 Omen Ahora ya explicamos La primera parte Del verso 1 La segunda parte Del verso 1 Nada más del verso 1 Ni anduve en grandezas Ni en cosas demasiado sublimes Para mí ¿Qué es eso de grandezas? No se está refiriendo A algo Que se pueda hacer Para el bien Enaltecer el nombre Del eterno Y el bien de los hermanos No Anota esto Grandezas Aquí significa Proyectos egoístas Proyectos egoístas Proyectos egoístas Porque el rey David Si tú recuerdas Siempre decía Vamos a repartir El botín Sobre la guerra ¿Sí? Oye Pero no Rey ¿Por qué se va a hacer esto? Etcétera Ellos nada más Se quedaron cuidando las cosas Vamos a repartir Les a ellos también ¿Quién recuerda eso? Aleluya Entonces No era egoísta Es algo también Característico Del que es hijo de Israel Entonces Cuando dice grandezas Lea Puedes leerlo así Bueno No Ni anduve En mis proyectos egoístas O en proyectos egoístas Eso es grandezas El verso 2 Dice En verdad Que me he comportado Y he acallado Mi alma Como un niño Destetado De su madre Como un niño Destetado Está mi alma Anoten por favor Esto Amado Zagin Su alma De David Del Rey David Su alma No se perturbaba Con ambiciones Y pasiones Y pasiones Egoístas Ahora tú dirás Bueno Pero el Rey Pecó Esto fue antes Desde que él Pecara Y después se arrepintió Y el Eterno Lo perdonó Salmo 51 Nosotros no somos jueces De Rey David De acuerdo Ahora Entonces No se perturbaba Hay almas Que se perturban Por sus ambiciones Y sus Y sus Pasiones Y también Sus posesiones Egoístas Ahora Que es eso Al no confiar En las riquezas Se acalla El alma Anoten eso Al no Al no pensar En cosas materiales Se está quieta El alma Se está en shalom Al no Querer las cosas Materiales Se Se acalla El alma O sea Se está en shalom En el alma Eso es muy importante Porque aquel que va Sobre lo material Que va a tener Acallada su alma No va a tener shalom En su alma No hay paz Para el impío Dice la Tanaj Si se la entiende Bastante bien Ahora Cuando dice aquí Como un niño destetado Anótenlo Como un niño destetado Es esto Es esto Póngale Se está refiriendo Que se contentaba Se contentaba Con tener O sea Con poseer O con tener Aquellas cosas Que a otros Les parecen Indispensables Ahorita Ministro Entonces Si nosotros Le llegamos Si, si lo anotaron A ver Léanlo por favor Lo último Que anotaron Omen Cosas Cosas Que a otros Les parecían Indispensables Eso es Entonces A ver El verso 2 Mira el verso 2 En verdad Que me he comportado Es esto Me he comportado Acallando Mi alma O sea Teniendo paz En mi alma Porque me he comportado Como un niño Destetado Como un niño Destetado De su madre Como un niño Destetado Está mi alma Que es eso A ver Entonces Como poder Explicarlo Lo que a otros Les parece Indispensables En el pueblo De Israel Recuerda Que Abraham Hizo fiesta Cuando fue Destetado ¿Quién? Isaac Eso deberíamos De hacer Nosotros También Aleluya Si ¿Quién está Acá? Aleluya Entonces A ver En verdad Que me he comportado Tengo Shalom En mi alma Porque No estoy Como un niño Como un niño Destetado Perdón De su madre Es decir El apegamiento Que hay Entre el niño Y la mamá Es Es tremendo Y cuando Se desteta El niño Llora Pero Aquí Lo que está Tratando De explicar El rey David Es Como un niño Destetado De su madre Como un niño Destetado Está mi alma Pero porque Él estaba Hambriento Pero de la Torah Del eterno mismo No sé si me di Entender ¿Sí? Anótalo Con tus propias Palabras Entonces Me he comportado O sea Me he mantenido En Shalom En mi alma Porque yo no No deseo Las otras cosas Es decir Un niño Destetado Llora Y llora Y llora Hasta que se le vuelve A dar el pecho Otra vez Aunque ya no tenga leche En la mamá Y nada más Y nada más Esté tomando agua Algo así Entonces Aquí no Está tratando De dar a entender El rey David Estoy destetado Pero eso no Importa para mí No voy a llorar Le digo Como médico Llegan 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 Al consultorio Doctor Es que no quiere Dejar el pecho Y no lo quiere Dejar el pecho No quiere Dejar el pecho Y el rey David Conocía eso Porque hay niños Así Y hay niños A veces Que tienen Tres, cuatro años Tienen dientes Hasta por las orejas Y quieren seguir Tomando leche Del pecho De la mamá Dice el verso Tres Espera Oh Israel En Yahweh Desde ahora Y para siempre Fuerte el tres Somén Espera Oh Israel En Yahweh Desde ahora Para siempre Ahora Fíjense muy bien No contesten ¿Quién espera? Alguien que es maduro En Yahweh El que no Se desespera Y se va Y anda en el mundo Revolcándose Como cerdo Así Tal cual Ahora Anota esto El creyente Maduro Abandona El llamado Del orgullo Y de la ambición El creyente Maduro Abandona El llamado Que le está Haciendo el diablo Pues Yahshua Hamashi Le reprenda El llamado Del diablo El llamado Del orgullo De la ambición Y entonces El que es creyente Maduro Su descanso Está en el ojim Aleluya No necesitamos Otra cosa Estemos contentos Con lo que tenemos Ahora El verso Tres en sí Es la esperanza Total La esperanza Total Y Yahshua Viene pronto Entonces Aquí Un profeta Porque fue profeta El rey David Está invitando A Israel A esperar En el Adón Siempre Siempre No dice Por unos días Etcétera Quefas después Lo dice Como algunos Tienen por Tardanza La venida De Yahshua Hamashi Él vendrá Él vendrá Ahora ¿Con qué finalidad El rey David Escribió este salmo? Para confiar En el ojim Anótenlo Para confiar En el ojim Bueno Soy tú Ya lo sabes Porque la confianza En el ojim Es La Antítesis Del orgullo Es lo contrario Del orgullo El que confía En el ojim Tiene como contrario El orgullo O sea Confiar en el ojim Es la antítesis Del orgullo Alguien que confía En el ojim No tiene que estarse Peleando Por tener más dinero Cada día Está contento Con lo que tiene Claro Trabaja Y todo Fuera del Shabbat Un creyente Pero está confiando En el ojim Entonces como confía En el ojim Es la antítesis Del orgullo No le interesa Que lo vean En un carro Último modelo No le interesa eso Aunque tenga el dinero Para eso No le interesa Que lo vean Que lo aplaudan Que le rindan caravanas La sociedad Está lleno de eso Amados Es de eso ¿De acuerdo? Todos vamos a leer El Salmo 131 Ahora entendiendo Ya tal cual Lo que dice Todos a una sola voz Lo leemos Amén Aleluya Yo te sugiero esto Mira Esos apuntes Que estás haciendo Sobre los Salmos Tenlos cerca De tu Tanaj Cuando leas los Salmos Para que le entiendas Porque si no Se te va a olvidar Por eso yo anoto Por todos lados Mi Tanaj Está Todas las hojas Están llenas De apuntes Y de cosas Porque si no Se nos olvida ¿De acuerdo? ¿Sí? Aleluya Salmo 132 ¿Y a qué escalón Pasamos? Aleluya Salmo 132 Voy a Voy a dictarles Primero Para que se entienda Bien el Salmo Miren que hermosos Son los Salmos Es otra cosa ¿Verdad? Es una tefilá Anótelo Este Salmo Es Todos son hermosos Pero este Salmo Es mucho Mucho Muy hermoso Es una tefilá De la quejilá Por eso digo Que es hermoso Porque es un grupo Es una tefilá De la quejilá Pidiendo A Elohim Que recordara El juramento De David Acerca del Arca Es un Salmo Muy profundo Este que vamos a ver Ahorita Todos son hermosos Y profundos Pero hay Ciertas cosas Que el Eterno Quiere recalcar más Es una tefilá No de una persona Que el Rey David Valía mucho Pero en este caso Es una tefilá De la quejilá Pidiendo a Elohim Recuerda Claro que él recuerda Todo Es un decir Que recordara El juramento De David Acerca del Arca Ahora El punto número dos De este Salmo Es Su lugar De residencia Del Arca Ahora Puedo continuar La respuesta A la tefilá Fíjense muy bien Por favor Atiendan por favor Y vayan anotando La respuesta De Elohim Vino Cuando adoraron En el Mishkan En el templo Pues La respuesta En aquel tiempo En el Mishkan La respuesta Vino cuando Adoraron En el templo Anótalo tal cual Así si quieres Por eso Es muy importante Que oremos juntos Como quejilá En Kedushá Y la adoración Es exaltación Con instrumentos Es muy importante Esto Por favor Si tú dices No yo O sea Los amados Sahin A lo mejor No tienen una quejilá Están aparentemente Solitos Pero no Porque están unidos Con nosotros Al mismo tiempo Pero hay gente Que dice No yo no necesito Un more Yo no necesito Un rollo Yo no necesito Nada Yo solito En mi casa Está mal Se sirve Al eterno A través De los hermanos Ya lo ministré Eso Aleluya Si sirve A su familia Eso es su obligación Eso es todo No pasa de ahí Y es muy importante Adorar Juntos Como quejilá Ahora Punto siguiente Se recuerda Aquí Que Sion Sería el lugar De residencia Del arca Aleluya Y fíjense Está decodificado En este salmo La venida De Yahshua Hamashir Pues te digo Que es un salmo Hermoso Amén Porque él viene Ya lo ministré Una parasha Él viene Como rey Y como cohen Porque él es El cohen gadol Hay congregaciones La otra vez Me presentaron Una página Mire usted Rue esta página Y uno hay que dice Rabino El sumo cohen Está loco Ese señor El cohen gadol Es Yahshua Hamashir Es una blasfemia Decir eso Ahora Entonces Aquí está decodificado La venida De Yahshua Hamashir El verso Uno Anótenlo Trata Del rey David Y el trabajo Que había Hecho Fíjense Muy bien El trabajo Que había Hecho O sea Tiempo Pasado El trabajo Que había Hecho Impactó Mucho A los que Regresaban Del exilio Babilónico Y entonces Era en la Betramidash Cuando estaban Orando Adorando A ver Vuelvo a repetir El rey David Trabajó Mucho O sea Su trabajo Que él hizo Todo lo que Él hizo Impactó Mucho A los que Regresaban Del exilio Babilónico Aleluya Si se Entiende Ahora Vamos a Entender Si lo Leemos Verso Uno Acuérdate O Yahweh De David Y de Toda su Aflicción Nada más Con eso Así que El trabajo Que hizo David No podía Quedar Así Nada más El eterno Iba a hacer Algo Porque Él honra A los que Le honran Eso está En la Tanaxi Si tú Le honras Él te va A honrar Bendito Es el Abacadus Acuerda A ver Todos El uno Omen Fue un Varón De Guerra David Un verdadero Ciervo Pecó Si Pecó El eterno Lo perdonó Porque Él hizo Un auténtico Teshuvá Y tuvo Consecuencias Su pecado Eso ya Lo hemos visto Ahora Del verso Dos Al verso Cinco Ahorita Vamos a hacer Un resumen Del salmo Del verso Dos Al verso Cinco David Dijo Esto Anótenlo Amados David Dijo Que No Descansaría Hasta Poner El arca En un Lugar Porque El arca Andaba De aquí Para allá Tú Recuerdas Y eso Estos Entiendan En el capítulo Siete Vamos para allá Rápido Segunda Samuel Capítulo Siete Cuando lo tengan Me dice Uno no me En gozosos Aconteció Aconteció Cuando Yahweh Está con Nosotros Todo se Da Hay bendición De todo tipo Pero uno Tiene que manejarse En Kedushah Aconteció Aquella noche Que vino Palabra de Yahweh Panatán Diciendo Ve y di a mi Siervo David Así Ha dicho Yahweh Tú me has De edificar Casa en que Yo more Ciertamente No he habitado En casas Desde el día En que saqué A los hijos De Israel De Egipto Hasta hoy Sino que Andado En tienda Y en Mishkan Y tú vas A leer Todo el verso El capítulo Siete Y vas a Ver que Trata De eso Que David Decía No No voy A descansar Hasta que El arca Este en un Lugar ¿De acuerdo? Ahora Salmo 131 32 Vamos para allá Salmo 132 Y vamos a entender Algo muy importante Amados Vamos Lo que haga Un profeta Lo que ha hecho Un profeta Digamos Lo que hicieron Los profetas Impactaron A otras Generaciones Después Vamos a Demostrarlo Con la Tanaj Anoten esto El pacto Davídico Fíjense Fíjense Muy bien Para quien Fue el pacto Davídico Si para los hijos De Israel Pero vamos a ver El pacto Davídico Fue para la Comunidad Posterior A Esdras Y Nemías Anótenlo todo El pacto Davídico Fue para la Comunidad Posterior A Esdras Y Nemías Es que nada más De querer La Tanaj Entonces uno Le entiende Claramente Que así es A ver Digan Lean por favor Lo que acaban De anotar Amados Amén Ahora Veanme tantito Cuando estuvo El rey David Reinando Valga La redundancia Claro Hubo bendición Para el reino De Israel Pero estoy No estoy hablando Del reino De él Estoy hablando Del pacto Que hizo Yahweh Con él El pacto No impactó A los de la Generación De David Sino el pacto Para Yahweh Contaba Para los De la comunidad Posterior A Esdras Y Nemías Quienes fueron Esdras Y Nemías Están los dos Profetas En audios En gozoypaz.mx Y en video En el canal De youtube Shalom 132 Pero explico Ellos llevaron Al pueblo De regreso Del exilio Hacia Yehushalayim El pacto Davídico No impactó A la comunidad Que reinaba Entonces en aquel Tiempo El rey David Sino el pacto Que hizo Yahweh Con David Fue para la Comunidad Posterior A Esdras Y Nemías Inclusive el mismo Esdras Y el mismo Nemías Y hacia después Ahora El pacto Abrámico Ese fue Para los Patriarcas Lógico Pero sobre todo Para Moshe Quien Dio la Tora Al pueblo De la mano Misma de Yahweh La recibió Entonces el pacto Abrámico Fue para Moshe No fue Para David No sé si Ahorita lo voy a explicar A ver Nada más Analicemos esto En donde viene No contesten Explicada La Brit Mila El pacto De la circuncisión En la Torah Por eso dije Que el pacto Abrámico Fue para Para Moshe Porque Moshe Se iba a encargar De dar la Torah Si me explico Si Entonces El pacto Abrámico Yéndonos más Hacia atrás Fue para Moshe Porque Porque Moshe Iba a ser El encargado De dar la Torah Recibida de Yahweh Mismo Bendito es su nombre El pacto Davídico No el reinado De El rey David Valga la redundancia Sino el pacto Davídico Fue para la comunidad Posterior a Esdras Y Nemías Si se le va entendiendo Ahorita le vamos a entender Mejor Ahora Dice el verso 2 Voy a leer Salmo 132 Del verso 1 Acuérdate Oh Yahweh De David Y de toda su aflicción De como juró A Yahweh Y prometió Al fuerte de Yaquo No entraré En la morada De mi casa Ni subiré Sobre el lecho De mi estrado No daré Sueño a mis ojos Ni a mis párpados Adormecimiento Hasta que haya El lugar Para Yahweh Morada Para el fuerte De Yaquo Esa fue El trabajo Que hizo el rey David Entre tantas cosas Si tú te esfuerzas En tu ministerio Y la cabod La gloria Para que se entienda La cabod Es para el eterno Tendrás tu recompensa Y lo que tú hagas Ahora Repercutirá En los que vienen Después de nosotros Pero si Si haces tu ministerio Con flojera No vas A siquiera A influenciar En una mosca Lo importante Es que si tú Haces las cosas Con excelencia Para cabo del eterno Grábenselo bien Todos Aleluya Porque yo Porque yo lo tengo Bien grabado Que lo que yo haga Será para cabo del eterno Es para cabo del eterno Pero si tú haces bien Tu ministerio Eso impactará A otros después Porque el eterno Así lo hace Así actúa A él Aleluya Ahora El verso 6 Al verso 10 Aquí se invita Digamos A adorar Adoremos Póngale así Adoremos Adoremos Es Aquí cambia de tono El salmista Anótelo Cambia de tono El salmista Ahora ¿Por qué cambia de tono El salmista Aquí Del verso 6 Al 10 Porque Se ve la respuesta Porque la quejila Comenzó a sentir La confianza De que su tefilá De que su oración Sería recibida Fíjense Eso es muy importante Cuando nosotros Estamos orando Por algo Y sabemos que subió La oración No porque seamos buenos Sino porque él es bueno Entonces cambia Nuestro tono Y empezamos a aclamar Pero de júbilo De gozo Entonces aquí El tono del salmista Cambia Porque se Sienten ellos La respuesta La quejila Sintió la respuesta Empezó a sentir La respuesta De que la tefilá Había dado Vamos Su fruto Pues Por así decirlo Si Aleluya Uno sabe Amados Miren a mi me pasa Aquí en la oficina El acabo Es para el eterno Cuando yo estoy orando Por un milagro Por una persona Por un hermano Yo siento Si el eterno Se Le va a hacer El milagro Pues Pero siento Cuando el eterno Dice no Va a ser por sanidad Va a ser un proceso Se siente eso Eso es por los dones Del Baja Codes Y estoy seguro Que muchos de ustedes Lo han sentido igual Uno siente Cuando va a ser sanado Por un milagro De inmediato Y el que hace Los milagros Es el eterno No uno Eso también No lo debemos de grabar Entonces Verso 6 He aquí En Efratá Lo oímos Lo hallamos En los campos Del bosque Entraremos En Shumishkan Nos prostraremos Ante el estrado De sus pies Levántate O Yahweh Al lugar De tu reposo Tú y el arca De tu poder Tus cuanín Se vistan De justicia Y se regocijen Tus kadoshim Por amor De David Tu siervo No vuelvas De tu ungido El rostro A ver todos Del 6 al 10 Omen Que aquí En el que Alcabón Venimos Y vayamos En los campos Del bosque Entraremos En Shumishkan Nos prostraremos Ante el estado De tu pies Te van a tener Obra De la paz De tu rostro Tu cumplea De tu bebé Tus cuanín De la Santa De la justicia Y se consigue De tu paz En su canto, anótenlo, en su canto aquí, porque recuerda que es un salmo, eran cantados, no dichos así, eran cantados, aleluya. En su canto, la que Gilá recordó, recordó que Israel sabía que el arca del pacto estaba en Éfratá y que se había hallado. ¿Dónde estaba? Había permanecido en los campos del bosque, anótenlo así, había permanecido en los campos del bosque, porque está en el verso 6. Ahora, vamos por favor, para que se le entienda, anoten esta cita, 1 Samuel capítulo 7, 1 Samuel capítulo 7, verso 1, es primera, no es segunda, 1 Samuel 7, verso 1 y 2. Es que por la desobediencia del pueblo de Israel, el arca fue llevado de un lado para otro, después se los llevan los filisteos, etcétera, etcétera. ¡Qué terrible! ¿Sí tienen primera de Samuel 7, amados Sahín? 1 y 2 Vinieron los de Kiriat Jaim y llevaron el arca de Yahweh y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y apartaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Yahweh. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jaim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Yahweh. A ver todos, 1 y 2, amén. A ver, vamos al Salmo 132, entonces, otra vez. ¡Aleluya! Versos 132, Salmo 132, verso 6. Ahora, anoten esto. Por 20 años, por 20 años, estuvo el arca ahí hasta que David la trasladó a Tzion. ¡Aleluya! Anoten todo, les va a servir. Por 20 años, terrible. Terrible, terrible. Por 20 años, hasta que David la trasladó el arca a Tzion. Y eso está, anótenlo en Segunda de Samuel, capítulo 6. Segunda de Samuel, capítulo 6. Sí, vamos para allá. Segunda de Samuel, capítulo 6. Entonces, vamos a entender bien el Salmo 132. Porque si no, no entendemos el contexto, no vamos a entender absolutamente nada. Cuando tengan Segunda de Samuel, capítulo 6, me dicen un amén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30 mil. Y se levantó David y partió de Bala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Elohim, sobre la cual era invocado el nombre de Yahweh, de los ejércitos que mora entre los querubines. ¡Aleluya! Pusieron el arca de Elohim sobre un carro nuevo. Ya recordamos eso, ya lo ministré. La llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y usa de ahí, hijos de Abinadab, guiaron el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Elohim, ahí iba adelante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Yahweh con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Ya después ya vemos que hubo una tragedia por desobediencia, etcétera, etcétera. Pero eso es a lo que se está refiriendo en el Salmo 132. ¿De acuerdo? Ahora, vamos para Génesis, a Bereshit 35. Vamos para allá, Bereshit 35, en el verso 16. Génesis, Bereshit 35, verso 16. ¿Sí? ¿Lo tienen? Aleluya. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz a Rahel y hubo trabajo en su parto. Ahora, vamos al 48.7, 48.7, de Génesis, 48.7. ¿De acuerdo? Vamos para allá, entonces entendemos que Éfrata es Belén, Baitlejem. 48.7 dice, porque cuando yo venía de Paddanam, se me murió Rahel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra, viniendo a Éfrata. Y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Baitlejem. Éfrata es lo mismo, Belén, pero es más bien Baitlejem. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a entender entonces, vamos para allá, al Salmo 132 otra vez. Aleluya. Ahora, vamos a entender esto. Bendito es el Abacadosh. Bendito es Yahshua Mashiach. Dice el verso 6, 132, versos 6. He aquí en Éfrata, en Belén, en Baitlejem, lo oímos. ¿A quién oyeron? A Yahshua. Está profetizado, es una parábola, una alegoría, está profetizado. Está en lo oculto, por así decirlo, y no es Kabbalah, eso es lógico. He aquí en Éfrata, lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en Shumishkan, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Yahweh, al lugar de tu reposo, tú y el arco de tu poder. Tus cuanín se vizan de justicia y se regocien en tus kadoshim. ¿En dónde nació Yahshua? ¿En dónde nació Yahshua? En Baitlejem. ¿Aleluya? He aquí en Éfrata, lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. De alguna manera, en una parábola está profetizada la venida del Mesías. La primer venida, viene por segunda vez. Bendito es el abacadós. Ahora, en pocas palabras, para que se entienda, Éfrata era el nombre antiguo de Belén o de Baitlejem. Bueno, ¿qué es lo que se propuso aquí el pueblo hacer? Anota. ¿Qué es lo que se propuso el pueblo hacer? El pueblo se dispuso a adorar. Aquí lo dice. ¿A adorar? ¿En dónde? En el lugar que David había dispuesto para el arca, por orden de Yahweh, lógico. Para adorar, pero ¿en dónde? En el lugar que David había dispuesto para el arca. ¡Aleluya! El Eterno dispone dónde se le va a exaltar y se acabó. Bendito es Yahshua Mashiach. Es que le place así. Al Eterno le placeó aquí. ¿Por qué? Yo no entiendo el por qué muchas cosas. Pero lo que sí entiendo claramente fue para avergonzar las potestades demoníacas. De Tehuacán, Ciudad de los Dioses. Y Yahshua Mashiach les reprenda. Eso lo entiendo claramente. Para que adoremos y exaltemos aquí. Aquí le agradó. Y Yahshua Mashiach vive. Y Yahshua Mashiach vive. Y Yahshua Mashiach vive. ¡Alelu! 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 ¡Le galera al Eterno a Him! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo no creo, pues, porque he estudiado, no mucho, pero sí algo. Yo no creo que en este lugar donde estamos aquí geográficamente, algún día se haya exaltado el nombre de Yahweh. ¿Ahora sí? ¿A quién se le ocurrió? ¿A mí? No. La decisión viene del Eterno. Bendito es su nombre. Ahora, vamos al Salmo 74, amados Sahín. Salmo 74. Recuerda que estaba adorando la que gila, no una persona en privado, digamos. Salmo 74, verso 7. Por eso, ni de chiste permito el pecado acá. Un ladrón, un lujurioso, un fornicario, un mirador de pornografía, se va de acá. Aquí no cabe. El Eterno escogió este lugar para que se exalte su nombre, no a los demonios. ¡Aleluya! Salmo 74, verso 7. Han puesto a fuego tu santuario, tu mishkan, han profanado el mishkan de tu nombre, echándolo a tierra. Aquí no. Aquí no. Aquí no. O al menos mientras yo viva. Bendito es el Abacadosh. El Eterno escogió este lugar. Cualquier patán, cualquier loca o loco, etcétera, que no quiera guardar Torah, se va de acá. Aquí se exalta el nombre del Abacadosh. Eso es más allá de lo que tú podemos imaginar. El Eterno desde la eternidad, valga la redundancia, planeó que en este lugar se adorara su nombre. No voy a permitir el pecado, no se permite el pecado. 76, Salmo 76, verso 2. Y entonces entendemos, Yerushalem, de Shalom. En Shalem, en Shalem, está su mishkan y su habitación en Tzion. A ver, todos el dos. Omen. Yerushalem, de Shalom, de Shalom. 84, vamos al Salmo 84. Aleluya. Salmo 84. Es que esto no es el Betramitash, no. Pero el Eterno está aquí. Él le plació aquí. Bendito es Él. Ahora, no estoy loco, no, no, ni tú tampoco. Por algo, vienen tantas almas de tan lejos acá. ¿Por qué vienen de tan lejos? Bendito es el Abacadosh. 84, verso 1. ¿Cuán amables son tus moradas, oh Yahweh de los ejércitos? ¿Todos? Amén. ¿Cuán amables son tus moradas, oh Yahweh de los ejércitos? Al Eterno le plació morar aquí. Créeme lo que está aquí. Bendito es el Abacadosh. Entonces, por eso los hermanos, cuando entran a la Kegilá, aunque está sencilla, porque esto era un rancho, lloran. Porque sienten la presencia del Todopoderoso. No es cuento. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No, no es cuento. ¡Kadosh Bahu! ¡Kadosh Bahu! Bendito es Él. Nadie como Él. ¡Poderoso de Israel! Bendito es Yahweh, bendito es Yahweh, bendito es Yahweh. ¡Aleluya! Ahora, vamos al Salmo 132 otra vez. ¿Dónde estamos, amados Sahim? Aquí está hablando lógico del Betamidash ahí en Yehushalayim. Amén. Acción, Yehushalayim. El monte de Acción. Salmo 132, verso 5. Hasta que haya lugar para Yahweh, morada para el fuerte de Jacob. Morada, morada. Ahí está. Las mismas palabras que leímos en el Salmos 84, verso 1. Morada. Aquí está. ¡Aleluya! Ahora, dice que es estrado de sus pies. Morada de Elohim. Anótenlo, por favor. Morada de Elohim. Es en el sentido de que era su trono, o es su trono terrenal. Porque Él es inmenso. La morada de Elohim, cuando se dice morada de Elohim, es en el sentido de que era su trono terrenal. Ahora, tú ves acá, en el Salmo, sí, Salmo 132, verso 8. Dice, levántate hoy, Yahweh, al lugar de tu reposo. Reposo. Tú y el arca de tu poder. ¿Por qué es eso? ¿Por qué se llama el arca del poder? Anoten esto. Porque en la batalla, en las batallas simbolizaba la fuerza y la victoria, lo vamos a anotar así, divina. Anótenlo así. Porque en la batalla se simbolizaba la fuerza y la victoria divina. ¡Aleluya! Ahora, a ver, el verso 9 y el verso 10 es, fíjense muy bien aquí, es lógico el arca en un lado, los cuanín repartidos por otro lado. Estaban todos, por así decirlo, como perdidos. No estoy siendo irreverente con nuestros antepasados. Anoten esto, ¿qué quiere decir el verso 9 y 10? La petición del pueblo, porque era la que guila, es que Yahweh visitara a ellos como pueblo y a los cuanín. Una oración por los cuanín. Y lógico, ellos se tenían que vestir de justicia, no podían hacer injusticia, tenían que hacer justicia. Tenían que hacer Torah. Entonces, está aclamando aquí el pueblo, ¿eh? Recuerden que era la que guila. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, verso 9 y 10, lo tienen. Tus cuanín se vistan de justicia y se regocijen tus kadoshín. ¿Por qué? Porque de nada serviría, es un ejemplo, llevar el arca y los cuanín en pecado y borrachos y adúlteros, etc., y mentirosos y ladrones. No iba a haber bendición de parte del Eterno. Hay bendición de parte del Eterno si el Cohen o el Evita o el Rohe o el Shaliach o el Naví, etc., se mantienen que Dushá fluye la bendición. Dushá, escucha, tú eres un canal de bendición si te mantienes en santidad, en Kedushá. Si no te quita y se busca otro, para él no hay problema. No pierdas esa braja, que seas canal de bendición para otros. Aleluya, no nada más el Rohe, no nada más los ancianos, no, todos podemos ser canal de bendición para otros. Es un regalo hermoso ser bendición para otros. De todas maneras, o sea, de todas formas, que si oras por un enfermo, si te llega dinero a tus manos para repartir a los pobres, etc., 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 aprovechemos eso. Pero en santidad, si no, no hay nada de eso. ¿De acuerdo? Vamos a Zacarías, vamos a Zacarías también. Zacarías ya está ministrado. En el canal de YouTube Shalom132, Zacarías 3. Simplemente vamos a leer, ya está ministrado. No voy a ministrar, nada más voy a leer. ¿Sí tienen Zacarías 3? Me mostró al sumo Cohen, Josué, Yeshua, el cual estaba delante del ángel de Yahweh y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Yahweh a Hasatán, Yahweh te reprenda, oh Hasatán, porque está hablando malaja aquí. O sea, no es una redundancia, ya lo expliqué. Yahweh que ha escogido a Yehoshalá y te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del malaj. Y habló el malaj y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Haz de cuenta al hijo pródigo. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Como ahora. Después dijo, pongan turbante limpio sobre su cabeza. Y pusieron un turbante limpio sobre su cabeza. Nada de Mitra, eso es de un dios pagano. Y le vistieron las ropas y el malaj de Yahweh estaba en pie. Y el malaj de Yahweh amonestó a Josué diciendo, así dice Yahweh de los ejércitos. Si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis patios, mis atros. Y entre estos que aquí están, te daré lugar. Ahora, pongan atención, ya te dio lugar a ti. Hiciste arrepentimiento, hiciste tevilá, hiciste brimilá, ya estás vestido. Las mujercitas visten con recato, ya tienen tevilá. Hicimos todos rompimiento de maldiciones. Nos dio lugar entre los Kadoshim. Ya estás vestido, ¿cómo botar el talide, el Shabbat, todo? No, 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 no abandones la Torah. Estarías perdido para siempre. ¿Aleluya? Ahora vamos, por favor, al Salmo 132. Ya ministré Zacarías, no es el momento ahora. Vamos al Salmo 132. Bueno, entonces aquí los Kadoshim, anoten esto. Los Kadoshim cantarán alegres. Y el ojín entonces no rechazaría el pacto que hizo con David. ¿Por qué él no lo iba a rechazar de todas maneras? Él no rechazaría, no está hablando de Yahshua, no. Está hablando de David, aquí en el Salmo 132, en este Pazuc. Ahorita lo vemos. Entonces los Kadoshim cantarían. ¿Cómo es eso? ¿Dónde está eso? En el verso 9, eso es regocijarse. ¿Cómo mostramos el regocijo? Con la cara de palo y amargura, como ya hemos mencionado. No, eso no, ya vamos a entrar a las fiestas, aleluya. Dice, tus cuanín se vistan de justicia y se regocijen. O sea, canten, dancen, expresen, se regocijen, aplaudan tus Kadoshim. Aleluya. ¿De qué sirve que el roe aquí vestido de gala, etcétera, etcétera? Y las caras de palo. No, eso ya dijimos que ya no, ¿verdad? Dijimos que ya no. De nada sirve. A uno lo viste de justicia y a alguien que no se regocija, entonces no cabe aquí. También que se vaya. Aleluya. Ahora, ¿lo anotaron? Los Kadoshim cantarían. Tú vas a cantar ahora. Tú vas a pasar con una sonrisa por tu pan y por tu vino. No hay alambres de púas para que te flageles. Cuando yo digo pasen por su pan y por su vino, ponen una cara como si fueran a pasar por alambre de púas. Pasa por tu pan y por tu vino y dile toda cabal, le jaín. Y la cara de amargura, ya, perdona a tu suegra. Terrible. ¿Te vas a regocijar? Sí. Si no, yo te voy a hacer reír, vas a ver. Bendito es el Abacadosh. Ahora, ¿qué está pidiendo aquí la comunidad? Pidió a Elohim que bendijera a los Kuanín. Porque eran ellos descendencia de los anteriores que ministraban el pacto. Bendito Yashvah Hamashiach. Entonces, la comunidad pidió por los Kuanín, porque los Kuanín eran descendientes de los que habían ministrado el pacto años, años, años atrás. Verso 11. ¿Sí? Entonces, por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. ¿De acuerdo? ¿Se está refiriendo a David? No a Yashvah. A Yashvah es Elohim. 12. Si tus hijos guardarán mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Yahweh ha elegido acción, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la, perdón, aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus Kuanín. Y sus Kadoshín darán voces de júbilo. Aleluya. Entonces, yo estoy cumpliendo mi parte. Te toca a ti. Tú también. O sea, todos somos Kuanín, Apocalipsis 1.6. Entonces, te toca ser tu parte. Aleluya. Allí haré retoñar el poder de David. Allí haré retoñar el poder de David. Los Kuanín, lo que estoy diciendo, la descendencia. ¿Sí? He dispuesto lámpara para mi ungido. Recuerda eso, ya lo ministramos. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Tremendo. Ahora, anoten y vamos terminando. El verso 11 al 18, número 1. El trono de David para siempre. Aquí está. 2. Elección del monte Sion. 3. Escribe rápido, como médico. 3. Bendición del lejem, de pan, para los pobres. 4. Salvación para los Kuanín. No estar los, lógico. Yo sé que ciertos rohim, etcétera, X, o Z, etcétera, anteriormente hicieron mal su trabajo. Pero no todos. No hay que estarlos criticando, hay que orar por ellos. De los rohim me estoy refiriendo. Salvación para los Kuanín. Número que sigue. Júbilo para los Kadoshim. Y mira, vamos a entrar a Yobel. 6. La venida del Mashiach. Cuando dice lámpara, se está refiriendo a Mashiach mismo. Aleluya. En el original aparece como Keren, cuando habla de poder. Porque el cuerno es poder. Es fuerza, es vigor. Sí, anótenlo. El poder de David. Está en el original como Keren. Keren es cuerno. La fuerza y poder. ¿De acuerdo? Y dice, retoñar, en el verso 17, retoñar. Y aquí sí los quiere llevar al Brijalashal. Lucas, por favor. Lucas. Gilel 1. Verso 69. Anótenlo, por favor. Lucas 1. Cuando te llegan a Gilel 1. 69, me dicen un amén. Y nos levantó un poderoso Mashiach en la casa de David, su siervo. Todos 69. Amén. Número que sigue. Mashiach, rey y cohen. Mashiach, rey y cohen. Aleluya. Jeremías 23. Jeremías 23, verso 5. Vamos para allá, amados Zajín. Aleluya. Jeremías 23, verso 5. Lo voy a leer. Aquí que vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David, renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Yashua. 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 Vamos al 33, 15. 33, 15. Lo tienen. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia. Haré justicia, hará juicio y justicia en la tierra. Todos el 15. Ahora, con esto termino. Anótenlo, por favor. Las promesas davídicas, las promesas davídicas se cumplen, se cumplen. A pesar de cualquier circunstancia, las promesas, es decir, el pacto davídico se cumple. A pesar de cualquier circunstancia, ¿sí? Y esto, anótalo así, con letra grandota, y esto motiva, motiva. ¿De acuerdo? Aleluya. Vayan cerrando sus apuntes, Utanach. Ahora, fíjense muy bien, bendito es el nombre del Todopoderoso, Yahweh es su nombre. Ahora, ¿qué nos está motivando a nosotros ahora? Ahora, estamos viendo cómo todas las profecías de Apocalipsis y de toda la Tanach, se están cumpliendo al pie de la letra. Y eso motiva. Por ejemplo, y el sol se pondrá como tela de silicio, este domingo, de domingo a lunes. Y la luna se pondrá como sangre. ¿Cuándo entendíamos eso? No lo entendíamos y está escrito. Y la luna se pondrá como sangre. Sukkot. Y eso motiva. ¿Por qué? Yahshua viene pronto. Yahshua viene pronto. Yahshua viene pronto. Yahshua viene pronto. Y la luna se pondrá como sangre.